Hola, muy buenas noches. Les quiero compartir mi compra que hice esta semana que empezó el 10 de julio y termina mañana 15 de julio. Les quiero compartir primero esta limpiadora para la cara. Está cuando compras $20 te regresan $7 de extra bucks. A mí me habían mandado un cupón de $10 en cualquier Organic Doctor y éstas están a $15.25 cada una, pero tenían un descuento de 25% y quedaban a $11.43 cada una. Por dos me hice un total de $22.86. Menos $4 de descuento en Facial Kell me quedó a $18.86. Menos $10 del cupón que me quedó que me mandaron en mi tarjeta me quedó a $8.86. Menos $7 de extra bucks me quedó a $1.86 pero voy a recuperar $2 en el club de la belleza así que quedan gratis. Por si a ustedes les mandaron ese cupón del Organic Doctor pueden usarlo para esa compra. Y la otra oferta que hice es la del Nexus. Esta es una muy buena oferta porque el acondicionador, solo el acondicionador cuesta $21.29. Y éste trae uno extra. Este cuesta $21.29. Y a mí me dieron un cupón de $5 en la compra de cualquier Nexus. Y éstos ahorita están en especial cuando compras $20 te regresan $10 de extra bucks. Menos el cupón que a mí me habían mandado me quedó a $16.29. Menos los $10 de extra bucks quedan a $6.29. Y en el club de la belleza me van a regresar $2.00. Así que quedan a $4.29. Y si dividimos $4.29 entre dos productos nos quedan a $2.14 cada uno. Y ese es un muy buen precio porque solo el acondicionador les digo que cuesta $21.29. Por si a ustedes les dieron un cupón para el Nexus de $5.00 lo pueden usar para este o lo pueden usar para este chiquito que cuesta $7.79. Por ahí cuesta. Entonces si agarran el chiquito les va a salir a menos de $3.00 el chiquito si quieren agarrar ese. Yo agarré dos de estos porque en la tarjeta mía me dieron un cupón y en la tarjeta de mi esposo me dieron otro cupón. Y este lo agarré la semana pasada porque también me habían dado un cupón para este pero no estaba en especial la semana pasada así que nada más agarré este. Ahora les, este es mi recibo del Nexus que compré hoy. Este es y me regresaron mis $10.00 de extra bucks. Este y también para estas bolsitas cada semana a mi la máquina roja me da un cupón de $2.00 para cualquier bolsa de basura. Ahora esta semana agarré esta bolsita pero me descontaron solamente $1.71 del cupón que dice $2.00 para la bolsa de basura me descontaron $1.71 así que me quedó como por menos de $2.00 como por menos de $2.00 porque esta bolsita cuesta $3.59 aquí está $3.59 menos $1.71 quedan a menos de $2.00 por si quieren agarrar estas bolsitas. El, el enjuague bucal también sale gratis si es que la máquina roja les da un cupón para, para enjuague, para cualquier enjuague. Estos están a $5.00. Cuando compras uno te regresan $3.00 de extra bucks. Con el cupón que tenemos del PG que llegó a principios de julio de $1.00 y con el cupón que da la máquina roja de $1.00 para el enjuague bucal nos quedan totalmente gratis. Este shampoo también los agarré porque tenía yo un cupón de $2.00 en la compra de cualquier shampoo. Estos están a $2.00 por $15.00 y cuando compras dos te regresan $5.00 de extra bucks. Usé dos cupones de $3.00 para cada uno. Y el cupón de $2.00 en la compra de $7.00 para cabello. Eso bajó mi total y pagué con $7.00 de extra bucks. Y me regresaron $5.00. Así que me quedaron a $1.00 cada uno. Estos quedan a $1.00 cada uno. Y después hice la oferta del Garnier. Este es un scrub para limpiar la cara y las toallitas. Yo compré estas dos porque tenía un cupón de $4.00 en facial care. Compré estas dos para que tenía yo $4.00 de descuento en la compra de $15.00. Entonces compré esta que cuesta $8.99 y esta que cuesta a $6.79. $6.79. Por los dos me hice un total de $15.78. Menos $4.00 de descuento en facial care. Me bajó a $11.78. menos dos cupones de $2.00 que usé. Que son estas. Así se mira. Que salió esta semana. Salió el domingo 10 de julio. Usé dos de esas. Dos de esas. Y mi total bajó a $7.78. Y me regresaron $5.00 de extra bucks. Y mi total quedó a $2.78. Pero en el club de la belleza voy a recuperar $1.50. Así que me quedan a $1.28 por las dos. Está a muy buen precio. Esa es mi compra que hice en la CBS. Ahora les quiero compartir mi compra que hice en la Rite Aid. Por si quieren los perfumes. Están en Clearance en la Rite Aid. Estos están a... Déjenme ver mi recibo. Estos salen a... Su precio regular es de $43.00. Pero ahorita están en Clearance y cuestan a $10.75. Y cuando compran $30.00 de cosméticos o fragancias le regresan $1.000. Que vienen siendo $10.00. Así que yo compré esta. Compré esta. Estos me costaron a $10.00 cada uno. $10.75. Y este me costó a $8.00. $8.75. Este es mi recibo. $8.75. Compré esas tres. Y aquí me dice que me dieron $1.000. Por haber ha completado mi compra de cosméticos o fragancias. Me regresaron $1.000. Así que por los tres vienen quedando a $20.00 por los tres. Y este es un muy buen precio porque cada uno cuesta $43.00. Este cuesta $35.00. Este cuesta $35.00. Este cuesta $35.00. Así que los tres quedan por $20.00. Y entonces este es un muy buen precio. Por si ustedes están interesados pueden ir a chequear en la Rite Aid. Hay otros perfumes que están en Clearance también. No nada más estos. Hay muchos. Y dense una vuelta en la Rite Aid a ver si encuentran algo. Ok. Eso es todo lo que les quería compartir. Espero que ustedes puedan hacer esas ofertas también. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.